Pues siguen saliendo personajes de La Sirenita y les platico que el actor español Javier Bardem estaría en negociaciones con Disney para incorporarse al elenco que participará en la nueva serie de La Sirenita. El español estaría interpretando al Rey Tritón, el padre de Ariel en el clásico musical. Informó en primicia el medio especializado Deadline. De acuerdo a Deadline, si las conversaciones del actor y el estudio llegan a buen acuerdo, Bardem se sumaría al elenco que cuenta con Hailey Bailey como La Sirenita y si todo sale bien podremos ver en pantalla a Bardem siendo el gobernante del mar en la película que será dirigida por Rob Marshall con un guión de David McGee. Y bueno, pues por ahora no hay una fecha de estreno para el live action de La Sirenita. Sin embargo, planea iniciar su producción a inicios del 2020. ¡Suscríbete al canal!